Bueno mis queridos seguidores del fútbol amantes del fútbol profesional colombiano Novedades en el Junior de Barranquilla señores Todo esto que ha sido una novela que se ha tratado muy larga Después de la eliminación de la Copa Libertadores frente al Colo Colo señores Vamos a hablar de una de las novedades que también se viene presentando En este importante equipo señores Vamos a hablar de todos estos temas De un defensor central que estamos esperando el parte médico Pero que si ha sabido alguna situación de las cuales les vamos a informar Vamos a estar muy pendientes de lo que pueda suceder con Germain Peña Germain Sedan Peña Que está en la tratativa de lo que podrá ser estos días el comunicado oficial A cualquier momento nos van a dar el comunicado oficial Pues ha sufrido una lesión importante Que no va a poder estar como defensor central Ayudando al Junior de Barranquilla en este partido Que será ante el Deportes Tolima Que tendrán que ir de visitante Donde los objetivos primarios están Por ganar ahora el torneo local Lo que es la Liga Betplay Vamos a entrar un poco en el término de la noticia Los invito para que se suscriban totalmente gratis Como los seguidores del fútbol Y sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades Del fútbol profesional colombiano Bueno señores, se ha hablado de todo después de lo que sucedió con el Colo Colo de Chile Ya la eliminación quedó totalmente atrás Totalmente concentrado el equipo Ahora con lo que va a suceder con el Deportes Tolima El día sábado sobre las 19.30, 7.30 de la noche Estadio Manuel Murillo Toro Donde ahora la preocupación es por uno de los referentes en la parte central Un zaguero central importante Como es Germain Peña Cidán Peña Señores, que ha sido un aporte importante para el equipo Prácticamente esta situación En este enfrentamiento Que tuvo a los 26 minutos Una jugada disputada Donde prácticamente salió Tuvo que salir obligatoriamente del equipo Y esto fue algo que Marginó la llegada La posible llegada para el día de mañana Frente al Deportes Tolima En ese momento se le vio Que en su pierna izquierda Además exactamente en su rodilla Había tenido que ser inmovilizada Tuvo que ser prácticamente inmovilizada Y esta situación es un poco triste Para los que están pendientes Del partido que se disputará En la ciudad de Ibagué Se espera que en el transcurso de este día O en el transcurso de mañana Se esté dando a conocer El parte médico oficial Por parte del equipo juniorista En cuanto al tema que pueda suceder Que pudo haber sucedido exactamente En la lesión En este parte médico Vamos a conocer Que pudo haber pasado Con Yermain Peña Jugador que no va a estar Por otra parte Se ha estado estudiando El tema de los dos posibles centrales Del cual se habla De Emanuel Olivera Y Rafa Pérez Son los que estarían Prácticamente listos Para este partido antenal No presencia El señor Yermain Peña O si no También sería Como opciones El señor Hogwell Mena O Nicolás Salazar Hogwell Mena O el señor Nicolás Salazar Bueno Esta pareja de centrales Emanuel Olivera Y Rafa Pérez Siempre ya son más conocedores Del tema Pero las opciones Se tienen que ir manejando Por plan A Y por plan B Hogwell Mena O Nicolás Salazar Señores La situación es que Se espera un parte médico Que no sea tan grave Puesto que el junior de Barranquilla En este momento No está afrontando Muy bien Las situaciones Ante la posible salida Arturo Reyes Que le dieron la nueva oportunidad Para seguir continuando Dentro del equipo Situaciones de las cuales Es una expectativa Total Total Señores Vamos a estar muy pendientes Ahí En ese partido Pendientes De lo que pueda suceder En este encuentro El cual vamos a estar Los acompañándonos Con la previa del partido Con lo que pueda suceder En las expectativas Dentro del estadio Y así mismo Darnos cuenta Que va a pasar Tanto con dos cosas Que ya se han venido hablando Los que conocen este canal Que hemos estado hablando De este tema Que va a suceder Con Arturo Reyes Será que Arturo Reyes Podrá ganar en Ibagué Y podrá consolidar Su continuidad Directamente Con el junior de Barranquilla Y ahora Esperar que va a pasar Con el parte médico De Germán Peña Para saber Que llegue A aportarle más Al equipo En una crisis Que empezó Desde la eliminación De la Libertadores Frente al equipo De Colo Colo Vamos a estar muy pendientes De esa expectativa Que será el día sábado El día de mañana A las 19.30 Estadio Manuel Murillo Toro Y esperar una buena recuperación Un buen parte médico De este importante central Germán Peña Para estarles informando Y lo que pasará Ante el deporte Estolima Que se está En una gran expectativa Después de haber quedado eliminados Frente al Colo Colo de Chile Nos vemos en la próxima edición Lo leen en la caja de comentarios Y si yo le iré Bye friends